Vamos a tener un elenco internacional el día de hoy. Tenemos de España, de España al cantautor, escritor y actor José Riaza. Vamos a llamar al primer invitado que viene directamente de España. Mira, aquí tenemos su libro. Uno de sus libros, una de las poquitas cosas que hace. Retales de anarquía. Vamos a invitar al set del Bochinche a José Riaza. ¡José Riaza! ¡Venga, José! ¡Arza, hombre! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermanazo? Muy bien, muy bien. No sé cómo agárrate la mano. Muy bien, muy bien. Agárrale la mano. Póngase aquí en el centro. Póngase aquí en el centro. Estamos platicando con José, fíjense, antes de empezar el programa en backstage. Estábamos hablando con él. No le gusta el fútbol porque dice que es muy gay. Yo le digo que no es cierto. Que se ven divinos, lindos, hermosos, con sus señores, sus piernas, así. Agárrame la pierna, José. Quiero decir que todo eso es falso. Nunca hablamos antes del programa, es la primera vez que veo a este hombre. Y bueno, yo tengo un concepto de los futbolistas estupendo. A mí se ve bien como sí, 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 sí. Le encanta soplar nucas a este hombre. No, no es cierto, compadre. Oye, José, cuéntanos un poquito de lo que traes. Bien, pues mira, ando presentando mi primer libro que se llama Retales de Anarquía y he sacado un disco paralelamente que se llama Retales de mis noches tristes. Y bueno, pues estoy presentándolo por México. Cerramos el año en California y en Europa. Entonces, pues muy contento de poder pasear mis historias por el mundo. ¿Ven por qué es internacional el programa? Digo, carajo, menos no se podía poner el nombre del programa, ¿no? El Bochinchi Internacional. Cuéntanos, ¿este es tu primer libro? Mi primer libro. Sí, bueno, esto nace de un viaje, como de una crisis. Después de trabajar en la serie de Luz Miguel y de vivir en el tema de la ayuda, de lo del sismo, me saco un poco de onda y ando como buscando un poco mi lugar, ¿no? No me sentía ni actor, ni me sentía cantante, ni filántropo. Y me retiré un tiempo a Los Cabos y a España para pensar un poco qué iba a ser de mi vida. Y me puse a escribir todo lo que sentía. Y luego, pues, lo ordené y bueno, se convirtió en un libro. ¿Qué papel hiciste en Luz Miguel? Fui Martín Costa. Martín Costa, sí. Ok. Ah, perfecto, muy bien. Y bueno, pues son, te digo, son un poco las vivencias de cuando pones en claro un poco tus pensamientos, cómo te sientes, que no te sientes ni aquí ni allá, ni cantante, ni actor, ¿qué hago, no? Y bueno, resumen un poco, o la conclusión del libro, si la vida te da limones, pues a limonada. Claro, exacto. No hay que amargarse tanto, no hay que llorar tanto, ¿no? Hay gente realmente que está jodida, uno está bien, tiene salud, se dedica a lo que ama. Claro. Y bueno, yo qué sé, pues es una fortuna. Pero a veces nos miramos tanto el ombligo que, bueno, nos ponemos tristes, ¿no? Oye, pero yo sé que tú cantas también. Sí, sí, canto. Sí, también le meto al saludo. Cuando me pagan, también canto. Cuando te pagan, pues si no, no canto. Y él tiene una manera muy peculiar, para decirlo bien, porque siempre me corrige con el... ¿Un qué? Peculiar. ¿Pero un qué? De la manera de escribir... Peculiar. Ah. No seas mal pensado. No, no, no. Peculiar es como raro. ¿No? Sí. ¿Sabes? Es único, pues es único. Ah, gracias por... Exacto, la manera como escribes, las letras, como las estructuras, las palabras que dice, los sinónimos que utiliza por... Es que mira, luego habla tan rápido Frankie, que se entiende otra cosa. Que cuando habla lento no se entiende. O sea, cuando dice peculiar en lugar de decir peculiar, se entiende para... O sea, lo que pasa es que el estilo venezolano corta como que los finales. Claro, claro. Y los principios. Y entonces no se entiende. José, cántanos un pedacito de canción, algo así. A ver, a Capel, algo de lo que más te llegue, te guste, ¿no? Ok, a ver. No tengo lugar, no tengo paisajes. Y aún menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego. Con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Alamón. Nací en Alamón. No tengo lugar, no tengo paisajes. Y aún menos tengo patria. Eh, aplauso, caramba, para el buen José. ¿Qué traes de esa letra? ¿Qué no tienes patria? No tengo patria, no tengo nada, ni soy de aquí ni de allá. Y bueno, pero estoy bien. Eres ciudadano del mundo. Exactamente. Realmente los que nos dedicamos al arte somos ciudadanos del mundo. No tenemos nacionalidad, no tenemos patria. Y los vendedores también. Sí, andamos para arriba y para abajo, ¿no? O sea, no, realmente no tenemos un lugar estable. Nos parecemos a los, bueno, aquí les decimos húngaros, ustedes allá les dicen gitanos. Sí, sí, pues es un poco, de hecho es una canción gitana esta, ¿no? Sí, sí, es lo que te iba a decir, ¿no? De la vida nómada, ¿no? Exacto. Y los glisados también que haces en la voz. Sí, pues está en el estilo español. Sí, como un flamantito, ¿no? Fíjate que yo te tenía por ahí una sorpresa de un paisano tuyo. A ver, ¿sí vino? ¿Sí vino, Conde? ¿Sí? Fíjate, a ver si te acuerdas de este señor que más o menos decía sí. Él es español de España. Español de España, no de Noruega, ¿no? Hay españoles, fíjate que yo me he encontrado españoles aquí de Tepito, pero... Yo me acuerdo de Depachuca, ese que se convirtió en mujer. ¿No te acuerdas de ese? De la película de Nosotros los Nobles. Ah, no, yo pensé que el que había ganado mis España. Bueno, ese sí es español de España. Ese sí es español de... Perdón. Con dos cojones, además. Española. Española. Española con dos cojones. Que ahora todo es muy complicado. Listo, fíjate, que más o menos decía sí. Mira, ya se partió ya. No perdiste. ¡Ay! Majo, chaval. Te veo, majo. Te veo más jodido que allá. ¿Cómo caminaba? No es Enrique Bumburi, ¿no? Haz amigo el favor de no hablarme de ella. Todavía es muy pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí. ¿Hacia dónde viajas con tus libros? No, ya, 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 ya. Ya estaba ya. Ya te estabas imaginando. Ya estabas volando. Muy bien, muy bien. Oye, José, danos tus redes sociales, por favor. Y tu número de contrataciones para eventos. Mira, me podéis encontrar en joserriaza.com. Riaza con Z en Facebook. J. Riaza Oficial. Riaza con Z. Sí, no con F, porque a veces lo dicen así como... Riaza, J. Riaza Oficial Twitter, Instagram y José Riaza Oficial YouTube. Y bueno, Spotify, iTunes y todo eso, José Riaza. ¿Eventos próximos? El viernes estoy en Pachuca, en la Cueva del Autor. El sábado estoy en el Sapo Cancionero, creo que es Satélite. Sí. Y hay 9, 10 y 11, San José, California, de octubre, este es octubre. San Francisco y 11 de octubre, Los Ángeles. Hombre, muy ocupado el hombre, muy ocupado. No, porque me he pasado de agosto a octubre, tengo todo el mes de septiembre libre. O sea, para que nos vayamos a la playa, a Acapulco o algo, ¿no? Hermano, pues ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Esta es tu casa y te esperamos pronto. Esperamos que pronto traigas la guitarra para que nos hicimos una bohemia aquí. Sabrosa. Muy bien, ya está. ¿Qué te parece? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, hermano, por haber venido. Y bueno, Frankie. Vamos a un pequeño corte. Ya regresamos con el bochinche. Vaya. Estamos en Orbe Network. No, 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 no Gracias.